¿Cómo te ha parecido este año la temporada de Lidon? Bueno, está buena, primera vez que juego aquí y he tenido... Estoy aprendiendo de muchas cosas que me hace a mí sentirme bien y aprender de muchas cosas también. ¿Cómo, cuáles cosas tú estás aprendiendo? Aprender a competir en una liga, ¿me entiendes?, que nunca he jugado. No tener presión, aunque siempre la hay, pero uno no puede estar, ¿me entiendes?, con la presión encima, sino dejar que la presión siga.